Tienes que ir al aeropuerto porque tienes máquinas aplicadas y estructuras calificadas Y amplio espacio de entrenamiento Y si vas a entrenar con esa calidad de máquinas Tienes que suplementarte con la marca número 1 a nivel nacional Tu ya sabes cual es porque nos entendemos Si me mangas yo te mangio Winner Nutrition Winner Sky Nutrition Tiene una gama de productos El ISO Pro 90, 90% de proteína Le pides, le dices a tu pata Brother, cual es la que tiene mas proteína en el mercado Y tu pata no sabe contestarte Acá, este pechito te responde ISO Pro 90, también tiene el producto bandera Bigger, que hay una presentación De casi 7 kilos Y recontra bajo precio y alta calidad Rebo y Winner te mandan El primer segmento de Plan B ¿Dónde? En Contacto Urbano Hola amigos de Contacto Urbano Estamos otra vez en el jardín De la cerveza Y no saben quien se va a presentar el día de hoy shí, Lambeee и, Lambeee Mira, 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 mira Oh, qué calor, improvisando, al desbo, ya tú sacas, ya tú sabes que Adel te improvisa Un saludo para todas las solteras, también para las araquiteñas. Señorita, su nombre por favor. ¿No te lo sabes hasta ahora? No me lo sé todavía. Ya tanto tiempo ya conociéndome y ni siquiera sé de mi nombre. Lo que pasa es que cada vez que hablo contigo solo dices, José, 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 José. Bueno mi querido José, mi nombre es Marjorie, para toda la gente hermosa de Contacto Urbano. Cuéntale un beso a la gente. Un beso muy grande a toda la gente que está siendo parte de este Urbano Pesan Equipa 2014 que está re contra, bueno, más bueno que el peo con chicharrón y más bueno que José. Yo soy Sky Winner Nutrición. La más grande línea de suplementos nutricionales tiene para ti suplementos elaborados específicamente para todas las actividades deportivas que puedas realizar. Sky Winner. Productos fundamentales para la optimización de resultados en una rutina para subir o bajar de peso. Por eso a la hora de invertir en un suplemento pide y exige Sky Nutrición Superior y Winner Nutrición. Como se mueve, venía bien, la cosa más sexy que podria existir. El que se adueña del lugar, con este movimiento. Mejor siento morir, la cosa más sexy que podria existir. Un beso. Hola chicos, ¿cómo la están pasando? Chegre, chegre, muy bien. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la chela? Ahorita, ahorita. Veo que están bajando la bien, ¿eh? Sí, se pone bien. A ver, un bailecito. ¿También estamos esperando a Plan B? Claro, obvio. Y el... ¿Cómo le está pasando? ¿Qué canción te gusta de Plan B? De Plan B no le contesto. Y yo me aseguré de traer su vida y de traer su vida y de traer su vida. ¡Me soñé! ¿Ha dejado a la enamorada en la casa y se ha venido a trampear? De repente. ¿No es cierto? ¿Cuántos chicos ya se ha agarrado tu amiga? A todo el concierto. ¿Cómo te llamas? Andrea. ¿Por qué te me escapas? Yo no me he escapado. ¿Ha salido corriendo hasta el otro lado? No, me han llamado. ¿Me han llamado? Dime, ¿qué estás trampeando? Balacero. Ah, tú eres de Balacero. Sí. ¿Han tocado hace un rato? Sí, muy genial. O sea, tú también bailas, cantas. Bailo. ¿Te mueves bien? Por supuesto. Yo también. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Y qué tal? ¿Espera Kaplan B? ¡Claro! ¡Ansiosos estamos! ¿Qué tal ha cantado Jorel? ¡Genial, genial! Le hemos cantado todos juntos con él. ¡Saludos a mi mamá! ¡A mi tía! ¡Claro! ¡A mi tía!